Guahuacha, ¿dónde te gustaría ir? La verdad, no lo sé. A cualquier sitio. ¿Tienes hambresita? Más o menos. Mira, si tienes hambresita, yo conozco un lugar donde se come bien rico. Podemos pedir un cuy chactao, ¿verdad? Con su papabuayco, con su chocrio. O si no, pedimos un chupechairo o un patasca con arto u chocuta pa' que te pique. Muchas gracias. La verdad, no tengo hambre, pero si ustedes quieren comer, yo los acompaño. Bueno, lo único que queremos nosotros es pasar un rato contigo. Claro, a última hora la llevamos al hotel argentino. ¿Argentino? Sí, al Che Ratón. ¿Por qué mejor no? Vamos a buscar un sitio para conversar. Ustedes saben del pasado. Bueno, ¿tú conoces algún lugar tranquilo donde se pueda conversar? Sí, claro. Sí, claro, dijo. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos! ¡Yupi! Esto tiene que resultar, porque si no, estaremos en serios problemas. En esta casa trabajé dos años. Fue mi primer trabajo pagado. Ajá. ¿Y cuántos añitos tenías cuando empezaste a trabajar? Quince, más o menos. Uy, trabajaste desde guaguita. Tenía que hacerlo. Aunque siempre me gustaron los estudios. En el colegio fui una de las mejores. Uy, salió inteligentita como yo. Es de la clínica. ¿Aló? ¿Sí, doctor? Señora Maldini. Y mi Fernandita estaba como loquita por venir a ver a su hermanito. Ay, pero sí está lindo, mi amor. Gracias, yo lo sabía, mi amor. Hablo de Otto, mi amor. Ah, sí, también tiene lo suyo, ¿ah? Ay, te queda muy lindo. Como el bebito en brazos. ¿En serio? Sí. Está muy linda, ¿eh? Creo que en el fondo me gustan los niños. Uy, ¿y ustedes cuándo? ¿Nosotros? Bueno, si lo dices por el bebé, nosotros todos los días estamos platicando, ¿ah? Hacemos vuelta expertos ya. Bien graciosito, ¿ah? ¿Por qué cuándo van a encargar? Pues somos hambrieros. Un jueguecito. Francesca, en este momento las cosas nos están saliendo a pedir de boca. Hermelinda y los Pampañopas la pasan lindo pensando que son una familia. Ojalá que así sea para que nos dejen en paz. Mira, los Pampañopas vinieron por una hija y se van a ir con una hija. Falta convencerlos un poco más. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esperar. Esperar que los Pampañopas crean el cuento de la hija perdida. ¿Y si nos piden una prueba de ADN? ¡Ah, por favor! Eso me encargo, hijo. Lo que sí hay que tener muy en cuenta la parte legal. Oído en la música. En eso tu marido es un experto. Necesitamos falsificar unos documentitos y listo. ¡Ta-ta-ta-tan! Fin de la historia. ¿Falsificar? Esto está llegando demasiado lejos. ¿A qué te refieres, Mariano? Que no pienso falsificar ninguna firma ni engañar a nadie. ¡No cuenten conmigo! Ese otro. Oh, chiquitito. Mi amor. No, si te con ese vestido me haces ver estrellas. Esas estrellitas. No. ¿Pasa algo que...? ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Estás pensando en tu mamá? No. Entonces... ¿El secreto que tiene mi abuela con Moni? No. ¿Entonces? ¿El... ¿El...? ¿El...? ¿Hay algo que quiero decirte? Dime, dime, dime. Dime, dime, dime. ¿Creo...? ¿Qué? ¿Estás embarazada? Que estoy embarazada. ¿Estás... ¿Embarazada? Creo que sí. ¿Crees? No, no... No estás segura. Es que hace una semana que no me viene ¿No viene qué? Rejo Chili Peppers Bueno, si eso quiere decir que no me viene... Sí, no me viene ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo, mi amor? Tenemos cuatro meses de casados Cuatro meses Cuatro meses Carga a dos chiquitingos por día Ay, mi amor Esos en días bajos porque normalmente son tricos Ya, ch, el tema es que yo soy un reloj ¿Ah? Un reloj para el Red Hot Chili Peppers Eso quiere decir que... Que vamos a tener un hijo Creo que sí Ay, vamos a ser tan pobres En esta casa trabajé cinco años Bien buena era la señora conmigo Todos los años me regalaba algo para Navidad ¿Navidad? ¿Nosotros también allá en Navidad? ¿Antes de poner el nacimiento al horno? ¿Al horno? ¿Para qué? Para adorar al niño Pensábamos bastante en nuestra niñita ¿En serio? Sí Una madre nunca olvida Claro, cómo olvidar Si tú eres nuestro retoño Nunca me habían dicho algo así Salió sentimental como yo Dime, este, ¿y no has tenido otro tipo de trabajos? Sí Fui secretaria de gerencia en la compañía de los Maldini Pero mi último trabajo Bueno, igual quiero que lo conozcan Mariano Esto es más de lo que puedo soportar Por favor, baja la voz Esa gente no merece tanta maldad ¿Pero de qué maldad te estás hablando? ¡Sin vergüenza amoral! ¡Esto es una bajeza! ¿Pero qué es esto? Un abogado miedoso ¿Pero qué? ¿Es una nueva raza? Franchéca ¿Cómo te pudiste casar con un abogado tan pusilánime como este? Mariano Franchéca Franchéca, yo pensé que te conocía Pero ¿Aquí es? Sí, acá Aquí Aquí es donde trabajé después que perdí mi trabajo en casa de los Maldini Aquí, ¿qué hacías aquí? Ay, era boletera Boletera No me pagaba muy bien Pero era muy emocionante ¿Y no te daba miedo? No, qué miedo iba a tener Más bien éramos como una familia ¡Maldita! 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 Mira color y la como se levanta su vestido ¡Sola al venea! ¿Y esos? Debe ser la alegría inherente a los primeros meses de casados Eh, sí, sí Debe ser eso Bueno ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Qué tal? ¡Maldita! ¿Qué tal? Gracias por ver el video.